Y bueno, yo apuesto a la sociedad que realmente tome estas cosas y las haga apropiar. Sí, nosotros por ejemplo en el grupo que estamos de tango, vemos desde el otro día estábamos practicando y nos llamó la atención porque había el hijo de una compañera de 6 años que cómo te llevaba, cómo miraba a los hombres y con esa edad cómo te llevaba y cómo hacías los pasos. Y la unión que hay entre jóvenes de 20 y pico hasta gente de 80 años que nos llevamos todos divinos. Porque esa es la idea también, de compartir un momento. Y en familia intergeneracional, ¿no? Exacto, la familia del tango, como decíamos nosotros. Que a veces es complicado encontrar puntos de encuentro, puntos de intereses en común, ¿no? Y que la danza tiene eso. Y que también sean aceptados porque a veces también como que hay choques y entonces por eso a veces se disuelven los grupos porque a veces no nos llegan a congeniar. Entonces, creo que el tango es una de las disciplinas que… Hay menos palabras y hay más movimiento que yo creo que eso nos entendemos todos. Exacto. Es el lenguaje universal que tú podés hablar en inglés pero que el bailar se puede dar igual. Exacto. Y entonces ese es un lenguaje que es universal y que nos convoca a todos. Yo pienso que es un valor importante que se tiene que seguir transmitiendo y esto que decía de los niños es creo que primero darles la posibilidad de conocer. Exacto. Porque a veces a mí me han dicho como profesora de folclore también, no, a ellos no les gusta bailar eso y los chicos no saben. A veces se lo enseñás y les encanta después. O sea, darles la posibilidad de que conozcan, como somos todos diversos, que todos conozcan el abanico de posibilidades de expresión y después que cada uno elija con cuál se siente más identificado y cuál realmente quiere seguir o seguir compartiendo. Creo que ofrecer la posibilidad es nuestro deber. Después, cada uno puede tener la opción de elegir. Si lo conoce lo puede elegir. Por supuesto. Y una pregunta. Ya que escuchábamos la canción ¿Por qué canto así? ¿Cuál es la anécdota de la canción? Bueno, es una anécdota muy linda digo yo porque nos transporta un poco a que somos todos seres humanos esto que decíamos al comenzar la radio, ¿no? Que este programa es de todos y que todos construimos esta historia del vivir. Julio Sosa en una de las primeras actuaciones que realizó tenía un repertorio determinado y realmente su voz, su forma de expresar, su manera de interpretar las canciones, cuando se fue el escenario fue totalmente aplaudido, la gente de pie pidiendo otra y la verdad en ese momento no había otra. O por lo menos no congeniada con la orquesta. Entonces él lo que le pide al pianista es que toque algo que él va a recitar para cumplir con ese público, ¿no? Y ahí es donde casi mágicamente se da esto de que él recita porque canto así y el pianista toca la comparsita y nada más ni nada menos. Justo ese día en esa función había productores donde vieron que realmente esa esa unión de por qué canta así y la comparsita fue un éxito, la gente realmente enloqueció y bueno, a partir de ahí pudieron grabar lo que es esa canción que además en esa época se grababa separado lo que era música y lo que era voz, entonces venía como justo a tema poder grabar esa canción y bueno, sabemos que la comparsita de por si esa pieza tiene su fama y bueno, con la expresión de por qué canto así, realmente fue un éxito que salió de la improvisación como es el tango bailado, ¿no? Exacto. Bueno, aquí nos llegan mensajes. Repetir nuevamente el horario del museo. Bien. Sabemos que estamos en pandemia y que ahora está cerrado. En este momento lo estaba usando hace por el tema de sopaos, pero igualmente el espacio horario porque pretendemos que en poquito tiempo ya tenerlo con nosotros es de nueve a diecisiete horas de lunes a viernes, pudiendo coordinar en otros horarios e inclusive los sábados. Por algún grupo que organice, yo te contaba recién también que nosotros hicimos, se hizo un circuito pedrense en el cual se involucraron diferentes lugares de las piedras que también participan en algunas bodegas, algunos viveros también. Entonces se organiza una salida donde pasan por el museo, tal vez también por el parque Artigas de las Piedras que estamos muy cerquita, por el museo de la Huelvino, por también alguna otra bodega, entonces se hace un circuito. También tenemos el shopping allí cerca, que son diferentes atractivos que hacen a una jornada de paseo. ¿Ese circuito se hace con un vehículo? Sí, eso lo organizan en realidad. No, en realidad lo organizan desde las bodegas Bien. Y ellos hacen un pack con todo el recorrido. Y eso, ¿hay algún teléfono para averiguar por el circuito costos y...? Bueno, te puedo pasar en este momento el mío y ahí yo derivar a la persona... Bien, dime María. Cero nueve seis. Cero nueve seis. Doce. 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 Seis seis. Seis seis. Cinco cinco. Cinco cinco. Perfecto. Esto sería para el circuito. Muy bien. Para el circuito, también para las visitas. Digo, nosotros siempre estamos a disposición de atender las diferentes necesidades. Perfecto. Porque ya que salimos de paseo, salimos de paseo todo el día. Y ahí está. Muchas gracias. Nos mandan un mensaje. Frecuencia por traernos gente que piensa en la comunidad. Un saludo a María Torres y Patricia. Nos encanta esta propuesta de programa. Ricardo de Jaureliberdi. Gracias, Ricardo. Felicitaciones por la temática. En estas zonas queremos poder acceder más al tango y folclore. Marina de Pinamar. Bueno, estaremos proyectando alguna temática de actividad a la brevedad. A ver si podemos organizar con la comuna canaria acá de Salinas, municipio de Salinas, que tiene un espacio cultural hermoso. No sé si lo ha venido a conocer. No, pero... Ah, es una belleza. Tengo el debe ahora. El debe, sí. Tenemos un espacio cultural muy bonito. Propuesta de tango para Marina. ¿Por qué no hay más difusión de nuestra música? Saludos y felicitaciones. Marina de Ciudad de la Corte. Bueno, vamos a tener que el debe con Marina de Ciudad de la Corte. Mi hija quiere aprender a bailar tango. Acá no tenemos nada. Qué bueno si se piensa en algo. Saludos, Romina de Atlántida. Bueno. Me parece que me vengo para este estado. Romina. Vamos a estar en contacto con ella después. Hay lugares. Y bueno, la idea es proyectar después más espacios, como habíamos hablado, a ver si podemos hablar con la comuna para traer un poco más de tango hacia estos lugares. Acá tenemos otro. Hay que mostrarles a la agonizada que ellos elijan. Felicitaciones. Así se hace radio. Así se hace radio. Gente sencilla. Carolina de Solimar. El carnaval del mundo. Gozaba y se reía. Burlándose el destino. Me robó su amor.